La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Cristóbal Meléndez Aguilar es investigador de cuentas subnacionales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Cristóbal, buenos días, gracias por acompañarnos. Te saludamos, Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Sí, buenos días, Marcela y Juan. Y bueno, pues para conocer tu análisis del fenómeno de la corrupción en el marco de los presupuestos estatales, a propósito de todo esto que se ha venido dando en los últimos días, lo que se reveló el día de ayer de que la deuda que dejaría Rafael Moreno Valle en Puebla podría ascender hasta 150 mil millones de pesos. Y bueno, pues los adeudos que dejaron en Chihuahua, en Veracruz, en Quintana Roo e incluso aquí mismo en Coahuila. Sí, o sea, la deuda es un fenómeno que se ha estado dando a nivel nacional, ha incrementado casi en todos los estados. Y esto es una medida en la que los gobernadores tenían libre acceso a endeudarse, a realizar sus gestiones. Ahora ya hay la ley de disciplina financiera en que pone ya un alto a estos endeudamientos. Sin embargo, pues fue un crecimiento acelerado que se dio en los últimos seis años y que bueno, muchos estados ya quedaron en situación complicada y más que ahora de que hay una disminución de ingresos petroleros y el contexto, pues de tronque, cómo nos va a afectar a todos los mexicanos. También hay un problema a veces también de definición de lo que es deuda. O sea, la deuda se da cuando se hacen proyectos que no están presupuestados. O sea, los gastos son mayores a los ingresos, entonces se da un contexto de deuda. Sin embargo, también hay la duda porque son pasivos. Los pasivos es cuando hay un proyecto que está presupuestado, pero que se va haciendo el proyecto y se espera que la federación reintegre esos recursos por mientras que se considera como pasivo. Entonces, muchas veces se cree que está más endeudado un estado en esta situación. Sin embargo, cuando ya se recuperan los recursos, esta deuda disminuye. Pero, Cristóbal, ¿cómo podemos interpretar los mexicanos que se haga un manejo tan discrecional del presupuesto y que el erario se utilice para beneficiar a una persona o a un partido, a un gobernador o a un grupo en el poder? Y me refiero concretamente al caso de Puebla, donde, de acuerdo con Eudogio Morales, catedrático de la Facultad de Economía de la UAP, además de estos 150 mil millones de pesos que heredará un pasivo a su sucesor, denunció que 71 mil millones de deuda oculta fueron generados por sobre ejercicios que Moreno Valle fue acumulando año tras año. Es decir, el Congreso le autorizaba una cantidad y resulta que al final del año se había excedido. El primer año fue un 15 por ciento, el segundo año un 20, el tercero un 30 y así fue creciendo hasta que llegó un momento en que llegó a acumular estos pasivos por 70 mil millones de pesos. ¿Quién es el que le pone lupa o quién le debería poner un alto al gobernador para decirle, oye, esto es lo que te autorice de presupuesto, no te excedas? Sí, en primera parte el Congreso local. Si el Congreso local aprueba todos estos proyectos de subexercicio o sobreexercicio, o como se vaya dando, es cómplice en este sentido de todo lo que vaya sucediendo. O sea, no es de una sola persona. El problema es que en muchos estados el gobernador, el Congreso, son de un mismo partido. Entonces los legisladores no deciden por el beneficio de la población, sino primeramente por los beneficios de su partido. Entonces hacen estas decisiones en bloque. Es el caso que también sucedió en Chihuahua cuando el gobierno federal dijo que ya no se endeudaran, que ya no hicieran la bursatilización. Y sin embargo el Congreso local, a pesar de que ya había una ley de disciplina financiera que ya lo prohibía, sacaron la deuda, entonces en estos contextos es difícil frenar a un gobernador cuando tiene el apoyo del Congreso o de los mecanismos que se vayan poniendo como para tratar de impedir un mayor endeudamiento. Entonces hay más actores en los cuales cae la responsabilidad, no solo del gobernador en este caso. Exactamente, sí, es del gobernador, es del Congreso, pero también la que hace la Auditoría Superior del Estado, digo que se supone que también pues queda únicamente con pura voz, sin voto y sin tener dientes para poder sancionar a quienes incurran en esas irregularidades, pues al final de cuentas no pasa nada. Sí, realmente este es el gran problema que tiene la corrupción en México. O sea, la corrupción siempre ha existido y a los mismos niveles. México está en el lugar número 95-165 según Transparencia Internacional y esto se ha mantenido año con año. La situación es que México ha avanzado en transparencia. Ahora ya conocemos los actos de corrupción que antes sucedían, pero antes no lo sabíamos. Sin embargo, lo que le falta a México es el castigo. Bueno, la gente o estos gobernadores políticos lo siguen haciendo porque saben que si cometen corrupción, pues el castigo es mínimo. En algunos casos o a niveles menores, simplemente el castigo es ya no seguir por un número de años en la administración pública. Ese es el castigo. Pues se dice, bueno, ya me llevé un suficiente dinero para estas vacaciones. O sea, falta un castigo ejemplar. Ese es el detalle porque nos encontramos, no hay un día en que no nos encontremos con una noticia, una nueva investigación o una nueva revelación, una nueva denuncia. Digo, ya decíamos lo de Rafael Moreno Valle en Puebla, pero también aquí el vecino estado de Durango, que igualmente se le encontraron una serie de irregularidades en las que son cuatro mil quinientos millones de pesos de entrada, que no se conoce su destino, pero también estos desvíos de recursos que se hicieron en varias de las dependencias, a grado tal que ahorita prácticamente todo el gabinete está siendo investigado, del gabinete de la anterior administración de Jorge Herrera Caldera. ¿De qué manera, Cristóbal, podríamos aspirar los mexicanos a que este círculo vicioso se rompiera y no nos encontráramos cada final de sexenio con la misma historia? En primera medida, pues una mayor legislación, porque es muy, o sea, las leyes o las reglas que se establecen son, no son tan claras. Como estamos comentando hace rato, hay una discrepancia entre lo que es un pasivo, es una deuda, entonces podrán salir noticias en que se debe en tal estado muchísimo, el doble o triple de lo que está registrado. Entonces, una primera solución es, reglas claras para definir, ¿esto es deuda o esto no es deuda? Esa sería una. Segunda, el castigo. Pues se ha sacado ley de 3 de 3, algunos mecanismos de ley de disciplina financiera, o se ha hecho auditoría. Sí, pero si no hay un castigo a la administración pública que se está cometiendo estos excesos, pues no hay un incentivo para que lo dejen de hacer. O sea, no hay castigo, pues simplemente se exhibe. Y esto, al contrario, genera mayor coraje en los ciudadanos. O sea, ya conocieron quiénes son las personas que están haciendo malas cosas y nos castiga. Entonces, las dos situaciones. Primero, es una mayor legislación y segunda, un castigo más severo. Pero, ¿sí sería una mayor legislación? Te pregunto porque, mira, desde hace cuántos años existe la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos y pues es prácticamente letra muerta, ¿no? No sé qué opinas. Sí, sí tiene que... Se convierte en letra muerta porque no hay castigo. Pero el chiste es mayor legislación no en que más leyes, sino que esté claro, o sea, que se defina el delito. Como es el caso de Anaya, que supuestamente no hizo bien su 3 de 3. Sí, pues faltó la legislación. No es que no... Le faltó lo de las empresas. Y llega el comité de que hizo la ley y simplemente lo exoneraron. O sea, falta legislación y falta en ese sentido castigo. Bien, entonces sería cerrar la pinza, es decir, que la corrupción no se convierta en círculo vicioso con la impunidad. La pregunta sería, ¿cómo lograrlo? Si tomamos en consideración que, como tú ya lo mencionabas hace unos momentos, bueno, quienes son corresponsables, por ejemplo, del excesivo endeudamiento o que no haya una fiscalización del gasto público en los estados, son los congresos. Sin embargo, los congresos, por lo general, son de mayoría del partido que esté en el gobierno. Entonces, por lo tanto, pues es difícil que un congreso, que sea del mismo partido del gobernador, pues vaya a cumplir realmente con su función. ¿Cómo romper ese círculo vicioso? Bueno, es a través de la población. O sea, si los ciudadanos cada vez se manifiestan más o hacen claro su enojo sobre esta situación, poco a poco irán ejerciendo presión hacia los legisladores. Este sería un mecanismo, porque el problema es, bueno, si los legisladores a ellos no les conviene establecer en ley mecanismos de castigo, porque realmente los mismos políticos son los que están, son los corruptos. O sea, ellos no se van a poner los castigos porque son los que están cometiendo los delitos. Y, segunda, muchas veces quienes están a cargo de hacer las auditorías o estas situaciones son elegidos o son nombrados por el mismo Ejecutivo, por las mismas personas que están cometiendo los delitos. Entonces, en este sentido, no hay formas en las cuales vaya a haber el castigo en una manera rápida. Sin embargo, si la población ejerce presión, ya sea a través del voto, a través de, incluso de las redes sociales, estar manifestando este enojo, poco a poco yo considero que podría ejercerse la presión hacia los legisladores. Estamos charlando con Cristóbal Meléndez Aguilar, investigador de cuentas subnacionales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Cristóbal, tú como investigador de cuentas subnacionales, ¿qué es lo que realizas en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria? ¿Y qué aspectos son los que serían de destacar? Bueno, nosotros en el CIEP analizamos indicadores de todos los estados en los cuales observamos cómo van variando sus ingresos, el gasto, si existen factores de riesgo en algunos de ellos. Y ya cuando obtenemos esta información, sacamos un boletín o una investigación en la cual vaya dando un panorama al lector en este sentido. Bien, ahora, ¿y qué es lo que de estas investigaciones se han destacado? Es decir, ¿qué se han encontrado al hacer el análisis y la investigación de estas cuentas subnacionales? Bueno, en cuanto a la deuda, hemos encontrado que hubo una ley de coordinación fiscal que fue reformada tanto en 2007 como en 2013, en el cual se incentivó a los estados a que tuvieran mayor recaudación local. Esto con el objetivo de que no dependieran tanto de los recursos de la federación. Entonces los estados empezaron a obtener mayores recursos propios. Sin embargo, cuando alguien tiene mayor capacidad de pago porque tiene más ingresos, empiezan a acudir los bancos y es cuando se da el efecto de la deuda. Entonces la mayor recaudación que tuvieron en los estados se convirtió en deuda. Este fue un gran problema. Sí fueron creciendo los ingresos, pero se convierten en deuda. Entonces llegó un momento en que la deuda se convierte en una situación complicada. No es tanto por el monto que tengan los estados, porque los estados no tienen ingresos tan altos en comparación a la federación. Sin embargo, esto se puede complicar en un futuro a que se haga, pues no haya un pago. Entonces por esta situación se hace una ley de disciplina financiera que le pone fin a un endeudamiento ya sin razón. Y cómo se pone el principal mecanismo que se dio es realmente en que tratar de que los presupuestos de todos los estados sean sostenibles. Esto se va a aplicar apenas para los presupuestos de los estados de 2017, en el sentido que todo lo que se vaya a gastar esté respaldado con un ingreso. Me decías del gobernador de Puebla que había sobre ejercicio año con año. Entonces esto se trata ya de poner un fin, o sea, tiene que ser ya presupuestos responsables. Sí, pero también que lo cumplan, esa es la otra. Digo, porque sí, se marca la ley, pero que lo cumplan es otra cosa. Ahora, ¿cómo explicarle, Cristóbal, a un ciudadano que no es experto en materia económica ni de finanzas públicas, el absurdo que representa que los gobernadores han tenido, a partir de la administración de Vicente Fox y luego con Felipe Calderón y ahora con Enrique Peña Nieto, han tenido recursos como nunca en la historia de este país y sin embargo también han tenido deudas como nunca? ¿Cómo se explica eso? Pues una mala gestión de los gobernadores. O sea, no hay una planeación, un modelo a largo plazo en el cual se trate de beneficiar a la población y que hay un incentivo perverso por parte de esta gente que se vea con más recursos y que algunos lo utilizaron para beneficio propio o beneficio de sus partidos para ganar elecciones. Entonces esto, a final de cuentas, los ciudadanos se ven perjudicados, están enocados con justa razón y bueno, es que faltaban en ese momento más legislación y esta gente pues lo utilizó para beneficio propio. Bien, pues Cristóbal Meléndez Aguilar, investigador de cuentas subnacionales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Sí, muchas gracias. Buenos días.